¡Qué hambre tengo! ¡Estoy harta de comer! ¡Siempre pienso de perro! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Que lo digo en serio! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, no, no! ¡Fuelga! 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 Creo que me he pasado un poquito. Bueno, le daré un voto de confianza a mis papis. Espero que no haya de comer otra vez pienso de perro. ¿Otra vez pienso? ¡Cómelo! ¡Dacia, cómelo! ¡Por favor, cómelo! ¡Cómelo! 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 ¿Me estoy volviendo loca con el hambre? ¿O ese pienso me está hablando? ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¡Se acabó comer pienso, papis! ¡Ale! ¡Al saco pienso soso! ¡Y no salgas más! ¡No! ¡No nos pierdes aquí! ¡Cómelo! 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 ¡Creo que el hambre me está afectando mucho! Como ya me toca comer otra cosa que no sea pienso, ¡hoy haré el reto! ¡No alijas la comida incorrecta! ¡Dacia, te pueden tocar cosas asquerosillas! ¡Lo sabes, ¿lo sabes, no? ¡Al menos no comer otra vez pienso que me pones cada día! ¡Vale, vale! ¡Tú verás! ¡Hoy haré el reto! ¡Hoy haré el reto! ¡No! ¡No! ¡Con este spray será imposible! ¡Elimina los olores! ¡Preparada! ¡Sí! ¡Comenzamos! En esta primera ronda, Dasha tendrá que elegir entre pescado crudo, mirad qué ojos, o por una rica de dulce sandía, pescado crudo o sandía fresca. ¡Esa es la elección! ¡Dasha, ya puedes entrar! ¡Uy! ¡A ver qué me ha tocado! Vale, Dasha, tienes que elegir entre dos opciones. Una cosa es ultra asquerosa y la otra es deliciosa. Para compensar, elige bien. ¡Creo que esta! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Es sandía! ¡Es mi puerta preferida! ¡Estás a hacer un pesquita! ¡Qué bien, Dasha! ¡Has tenido mucha suerte en elegir la sandía! ¡Ya vean el otro! ¡Compróbalo tú misma! ¡Ya verás! ¡Oh, no! ¡Pescado! ¡Qué asco! ¡Segunda ronda apasionante! ¡Esta vez en nuestros comederos tenemos queso un poquito apestoso o pepinillos extra fuertes! ¡Esa es la elección! ¡Dasha, ya lo tengo todo listo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedo tengo! ¡No me fío, papi! ¡No me fío! Y haces bien, porque en esta ronda te puede tocar algo rico y algo, digamos, un poquito fuerte de sabor. ¡Me da igual! ¡He venido a pasarlo bien! ¡A comer! ¡Este no! ¡Pero este sí! ¡Es quesito! ¡Qué rico! ¡Estoy de suerte! ¡Tengo el morrete lleno de quesito! ¡Qué delicioso! ¡Otro éxito, Dasha! ¡Hoy estás imparable! ¡Sí! ¡Va, va, va! ¡Vamos a ver la ronda tres! Y hemos llegado a la ronda final. En ella, Dasha tendrá que elegir entre su odiado pienso... ¡Dasha! ¡O una deliciosa hamburguesa! ¡Dasha! ¿Todo preparado? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Esa es la actitud! En esta ronda no habrá pistas, así que... ¡A comer! ¡No sé qué elegir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No sé! ¡Esta no! ¡Esta misma! ¡Oh! ¡Es esto tan rico! ¡No puedo parar! ¡No puedo! ¡Comer todo! ¡Comer todo! ¡No, no, no, no! ¡Tranquila, Dasha! ¡Tranquila! ¡Que destroza la caja! ¡Estaba delicioso, papi! ¡Riquísimo! ¡Pues era hamburguesa! ¡Estaba rica, eh! ¡Sueño con comerte algún día una hamburguesa del McDonald's! ¡Pues si dejan muchos, muchos, muchos likes en este vídeo! ¡Tu sueño se puede hacer realidad! ¡Sí! ¡Bien! ¡Quieres ya! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡AnimaDogs! ¡Y anima! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!